La leyenda urbana empezó el mismo día que recibí la policía, el Carlos Cardín. Estaba oscureciendo y nos reportan un asalto a la farmacia Pusa, que estaba en la Bonampá. Y bueno, corriendo fuimos, encontramos un policía herido, Mauricio Salazar III, que decía que había sido al ámbulón, fue al ámbulón, dentro de su gravedad. Ya subiéndolo a la ambulancia, él decía que fue al ámbulón. Se lo llevaron al seguro, logró salir de la operación, pero en recuperación fallece. Y cuando estoy junto con Humberto Molina Sosa, buscando rescatar el cadáver, nos reportan una balacera en el Gypsys. Que era una discoteca, ¿no? El Gypsys es un restaurante. Ah, era un restaurante. Allá a un lado de los Humberto. Y ahí vamos a hacer, a reforzar, porque solo venía una unidad con un policía, siguiendo a los agresores, y ahí voy con Humberto. Y bueno, había aquí un gran aviso, gracias a una hermandad, le aviso a Madrazo, a Ernesto Madrazo y Castelazo, y me bloquea la salida al aeropuerto, a la altura del puente del aeropuerto. Ese fue el primero.